Hola, hola, saluditos familia milagrense, muchísimas gracias por estarnos apoyando en este nuevo canal, muchísimas gracias de verdad Este, para que nos ayuden compartiendo, compartan por favor ahí con sus amistades para que se sigan suscribiendo a este canal Recuerden que aquí vamos a estar subiendo videos pues un poco diferentes a los de la plaza Pero pues aquí vamos a estar echándole ganas también, aquí con Lupita, sale Ahora pues Lupita, un, dos, tres, a ver si les gusta esto, sale Un, dos, tres Ven mi amor, acércate a mí Ya no llores tanto, hagamos las paces, no hay que discutir La vida es hermosa y yo sin tus besos prefiero morir Ya sé, que te ha dicho mentiras, tu mejor amiga, porque no te cuenta que me busca a mí Me ha hablado y me ha dicho, me gustas bastante desde que te vi Mi corazón no quiere ir, mi corazón no quiere ir, mi corazón te prefiere a ti Yo no la quiero amarizar, todos no son para mí Y aunque no crea Dios, sé que me quieres porque vas sin mí Yo no sé, que te ha dicho mentiras, tu mejor amiga, porque no te cuenta que me busca a mí Me ha hablado y me ha hablado y me ha dicho, me gustas bastante desde que te vi Mi corazón no quiere ir, mi corazón no quiere ir, mi corazón te prefiere a ti Yo no la quiero amarizar, no soy para mí Yo no la quiero amarizar, todos no son para mí Y aunque no crea Dios, sé que me quieres porque vas sin mí Mi corazón no quiere ir, 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 mi corazón te prefiere a ti Yo no la quiero, amores baratos no son para mí Y aunque no crea Dios en que me quieres porque vas sin ti Llegaste, tan de repente como lluvia en pleno machillo Tú me diste, todo tan fácil, todo cuanto había soñado Tan fácil que no me atrevía a darte todo el corazón Pero me arme de valentía y vi sin temor Te quise, más que a mi vida, más que a todo, más que a nada Y un día me abandonaste cuando menos lo esperaba El mundo mío se cayó, el techo se me derrumbó Pero me arme de valentía y vi sin temor Ya ves, no tienes por qué andar diciendo Que soy Tetris a mi futuro Que no soy nada sin tu amor Ya ves, el tiempo no quedó en tus manos Me diste fuerte pero mírame Me fui con otro nuevo amor Y hoy sigo siendo el vencedor Te quise, más que a mi vida, más que a todo, más que a nada Y un día me abandonaste cuando menos lo esperaba El mundo mío se cayó, el techo se me derrumbó Pero me arme de valentía y vi sin temor Ya ves, no tienes por qué andar diciendo Que soy Tetris a mi futuro Que no soy nada sin tu amor Ya ves, el tiempo no quedó en tus manos Me diste fuerte pero mírame Me fui con otro nuevo amor Y hoy sigo siendo el vencedor Y hoy sigo siendo el vencedor Dale, un, dos, tres Era una noche de luna Naila lloraba ante mí Ella me dijo con tenura Que me amaba con locura Yo le pregunté por qué lloraba Y ella me contestó así Ya, mis caricias no son buenas Ya no soy Naila para ti Ya, me entregué con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila ¿Y por qué me abandonas? Tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Vuelve a mí Ya no busques otro sendero Te perdono Porque sin tu amor Sin mi parte el corazón Me lo contaron ayer Las lenguas se doblan Que te casaste hace un mes Y yo me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso Se hubiese puesto a llorar Yo cruzando el doble de brazos Dije que me navegué Nada de pegarme un tiro Ni acostarte a maldiciones Ni apedrear con mis suspiros Las rejas de tus manos Que te has casado Buena suerte Vive cien años contenta Y que a la hora de tu muerte Dios ni te lo tome a cuenta Que si al pie de los altares Mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre Que no te guardo rico Mas como tu novio es rico Te vendo esta profecía Ayer por la madrugada Soñarás que fuiste mía Y recordarás la tarde Que mi boca te besó Y despertarás llorando Y te llamarás cobarde Cobarde Como te lo digo Porque aquel Aquel que no fue ni tu novio Ni tu marido Ni tu amante Ha sido Quien más te ha querido Y con eso Con eso tengo bastante Y no le pido al cielo Que te pase más castigo Que estés Durmiendo con otro Y estés Soñando Conmigo Naila Naila ¿Si por qué me abandonas? Naila ¿Si por qué me abandonas? Naila ¿Si por qué me abandonas? Naila ¿Si quién sabes Que te quiero? Naila Ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón